María es mi amor Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti Y a qué no volveré a morir 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 Esta era la canción Linda, linda Mari, ¿verdad? Bonita canción Qué bendición del cielo Bueno, pero esta canción también Marcó una época muy bonita en México Eso sí, necesita A pesar de que tenga un coro precioso Quiero hacerlos cantar a ustedes Esta canción Y quiero hacer un pequeño ensayo Porque se van a divertir mucho Vamos a pedirle a las damas Porque las damas son las que mejor cantan Sobre todo cuando llega la quincena Las damas son las que mejor cantan Yo digo Pareces una nena Y las damas dicen La, 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 la ¿Sí? Después yo digo Oh, oh, nena Y como ya ganaron confianza Dicen La, 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 la ¿Ensayamos? Sí Pareces una nena La, 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 la Oh, oh, nena La, la, la Hacía mucho que no escuchaba un coro tan afinadito como este Bueno, vamos a pedirle a los hombres A los machos Y el que no, que ni se moleste en cantar No, mentira Puro chiste, puro chiste Los hombres, a ver Pareces una nena Dije hombre, no fanáticos Cuando guste, maestro Pareces una nena La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la La tarde no se espera La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nena La, 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 la Pero qué triste Mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste Pensando el día Que volverás Paso las noches Pensando en ti Siempre soñando que eres feliz Conmigo, nena Conmigo así Te quiero tanto Ven junto a mí Pareces una nena La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la La tarde no se espera La tarde no se espera Oh, oh, nena La, 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 la Pero qué triste Mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste Pensando el día Que volverás Pareces una nena La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la Parecen unas nenas La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la Pareces una nena La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oh, oh, nena La, 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 la Gracias.